Música No dejes que la vida se te vaya No dejes de ganar una batalla No dejes de seguir a la felicidad Que todo llega No cambies tu camino por vereda No pierdas amistades verdaderas Que más allá del brillo y de la gente nueva Que todo rueda y rueda La vida da vueltas Todo sube y baja Como la marea Solo buena y buena Que no habrá tijeras Que corten la...